Música Gríllame, porque hace un año Que no hablamos Para romper Aquel adiós que nos juramos Voy a pedirte De rodillas Que regreses junto a mí Porque soy de ti Y te quiero Como antes Mucho más Música Desde L.I. para el mundo El menor test El cortez Te llamé Porque te quiero Todavía Porque este amor Me atormenta Noche y día Voy a pedirle De rodillas Que regreses Junto a mí Porque soy De ti Y te quiero Como antes Mucho más Música Voy a pedirle De rodillas Que regreses Junto a mí Porque soy De ti Y te quiero Como antes Mucho más Música El cortez Música Música ¡Esto! ¡Bárbaro! ¡Bárbaro, Elmer! Mucho gusto